Amigos, ¿cómo están? Excelente miércoles veintidós de septiembre. Ya saben ustedes todo lo que ha pasado en estos días, lo que ha sucedido en las últimas horas en el caso del sindicato número veintisiete que ya no hay en cabeza Blanca Águila, eso ya es un hecho, y sin embargo, para este viernes Blanca Águila anda convocando a los trabajadores del hospital de la mujer, allá va a estar este viernes doce del día para el secretario de salud, Samudio, vaya usted, ponga atención porque el viernes doce del día Blanca Águila ha convocado a una reunión. Voy a leerle alguno de los mensajes que está haciendo llegar Blanca Águila a través de los grupos de WhatsApp. En este grupo es del hospital de la mujer dos y obviamente le están reclamando lo que nunca sucedía, lo que era inimaginable que la gente se le pusiera al tú por tú a Blanca, ahora sucede incluso en los grupos de WhatsApp que controla o que controlaba Blanca Águila. Bueno, aquí le dice una persona, pues le reclama, ¿no? Lo que está sucediendo, la entrega de las trescientas plazas y bueno, le hace dos, tres comentarios bastante elevados de tono y la propia Blanca Águila Lima con el número dos cuarenta y seis ciento cincuenta y seis y hasta ahí lo dejo, pero para que sepa que es el de Blanca Águila, dos cuarenta y seis ciento cincuenta y seis, ya no digo el resto porque me vaya a acusar de dar sus datos personales, pero este es su número. Le responde, buenas tardes compañera, le sugiero asista para ser informada y no tenga conclusiones basadas basadas en un ataque periodístico pagado por quienes desean la inestabilidad. Asista y será informada no sólo usted, todos los que tienen dudas. Por otro lado, así casi casi pues poniéndose al escarnio público, dice, por otro lado, siempre hemos publicado por oficio la información sobre el incremento salarial, sólo que a la fecha no ha habido el comunicado oficial nacional. Obviamente la gente no le creyó, le siguió escribiendo dos o tres cosas, pero es un hecho. Este viernes Blanca Águila, que ya no es la secretaria del sindicato número veintisiete, porque ya pidió licencia con goce de sueldo para poder ser diputada local, pues ella sigue convocando. Entonces no sabemos para qué tiene al suplente de apellido Xochiposteki, que hoy por cierto le di a conocer en la columna que le escribo diariamente. Total, este es un tema que ahorita vamos a retomar. El otro asunto es algo que ayer se publicó en una de las revistas más leídas, que ha ido para abajo, sí, pero que es leída, y que se llama Proceso. Proceso el día de ayer publica, en el caso de Tlaxcala, que estamos propensos a una inundación, específicamente en el caso de la presa de Atlangatepec. Esto que da a conocer Proceso con esta cabeza, dice la presa San José Atlanga en Tlaxcala, está al límite de su capacidad, advierten sobre inundaciones. Y esto me preocupa, y se lo comento a usted, porque probablemente no lo sepa, pero en Tlaxcala, el nuevo titular de Protección Civil, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que se llama Juvencio Nieto Galicia, ya dijo que en Tlaxcala no existe un atlas de riesgo, es decir, no hay una manera en la que se pueda prever esto. Y me preocupa todavía más, porque luego de esta publicación que hace la revista Proceso, en donde dice en esta nota, la Coordinación Nacional de Protección Civil, alertó a las autoridades del estado de Tlaxcala de una posible inundación en los municipios que se encuentran debajo de la cortina de la presa San Juan Atlanga, ante el desfogue de la misma, debido a que se encuentra en el límite de su capacidad de almacenamiento. Hay una respuesta por parte del alcalde, él dice, el presidente municipal de Atlangatepec, Alfredo Cano Hernández, señaló que la presa, que es la más grande del estado, se encuentra a un nivel bajo, a pesar de las constantes lluvias que han caído en esta temporada de lluvias. Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua, con agua, han estado supervisando constantemente el nivel y esta se encuentra en un 80% de su capacidad. Yo les confío demasiado de lo que dice el alcalde, Alfredo Cano Hernández, y sobre todo de quien dice que está al frente de la Coordinación Municipal de Protección Civil, porque usted y yo sabemos que los alcaldes no son expertos y que muchas veces el puesto de Coordinación de Protección Civil Municipal, pues es un pago de facturas políticas, no es porque sean especialistas, es simplemente porque mi compadre me apoyó en la campaña, órale, te vas a Protección Civil, no hay otro lugar, te vas de policía, no hay otro lugar, te vas de juez municipal, y así se le pasan rolando. Dudo que sea un especialista y lo que nos publica proceso es para alertarnos. No vamos lejos, hay que recordar nada más lo que sucedió el pasado 6 de septiembre en Tula, Hidalgo. ¿Se acuerda usted de la inundación? ¿Se acuerda usted que fue tan grave la inundación hace unas semanas en Hidalgo, que incluso el Papa se conmovió y mandó un mensaje de solidaridad a México? ¿Y por qué retomo esto? Porque revisando algunas publicaciones me encuentro esta, específicamente esta, que usted puede revisar y que publica The Washington Post. Es un periódico, es un medio internacional, y allí dan a conocer que esta inundación, la del pasado 6 de septiembre en Tula, Hidalgo, nos debe demostrar que el agua no debe ser tomada a la ligera, y esto por lo que dice el Washington Post, porque allí un especialista que se llama Deanne Sheinning, que es ingeniero civil, hizo una investigación postdoctoral en la Universidad de Princeton, y que es sobre la problemática del drenaje en el Valle de México. Más menos, ¿qué dice esta publicación? Dice que el 6 de septiembre en esta inundación en Tula, se pudo evitar, se sabía lo que iba a pasar, pero no se evitó por cuestiones políticas. Ojo, yo no digo que en Tlaxcala tengamos ese problema, lo que estoy diciendo es que al igual que en Tula, aquí en Tlaxcala sabemos que se puede inundar, pero no tenemos un atlas de riesgo, y ese trabajo tiene que empezarlo a hacer Juvencio Nieto Galicia, que es el nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. En lugar de andar en eventos para sacarse la fotografía, el señor Nieto Galicia tendría que estar poniendo mucha atención para evitar que lo que dice proceso el día de ayer, se llega a convertir en un hecho consumado. No sería la primera vez. Recuerde usted que aquí, tan solo en la capital de Tlaxcala, en el río Zahuapan, ya se ha desbordado. No nos hemos inundado, pero se ha desbordado. En Apisaco, usted recuerda cuántas ocasiones se ha desbordado también ahí el río. Entonces, no es algo lejano, y por eso hay que poner mucha atención en esta publicación que nos da a conocer tanto The Washington Post como la revista Proceso, el día de ayer, 21 de septiembre. Usted puede revisar la información allí muy fácil, métase a internet y va a ver que no le estoy mentiendo. Y bueno, para terminar, le doy una sorpresa. Le decía inicialmente que cuando usted se iba a imaginar que algún trabajador se le pusiera de frente a Blanca Águila y le dijera, pues hasta de lo que se iba a morir, ¿no? Lo que se ha robado, lo que ha hecho, lo que no ha hecho por el sindicato o por los agremiados del sindicato. Bueno, pues le tengo una exclusiva, porque mañana a las seis de la tarde en punto, le voy a enseñar una entrevista que tuve con cinco trabajadores del sector salud. Cinco personas que llevan siete, doce, trece años trabajando y que jamás han visto, pues, un incremento en su percepción económica y mucho menos, han logrado una base. Pero ellos nos dicen varias cosas, por ejemplo, que Blanca Águila metía a sus sobrinos saliendo de la preparatoria, los ubicaba en un puesto. Que muchos trabajadores hoy mismo ven en el Hospital General de Tlaxcala, como llevando más de una década trabajando, han llegado nuevos rostros que ya ocupan una plaza federal. Esa información, esa entrevista es exclusiva y se la voy a pasar el día de mañana en punto de las seis de la tarde. Así que nos saludamos el día de mañana. Le dejo mis números de contacto y los correos dos cuarenta y seis cuarenta y cinco ocho siete ocho siete dos y también le dejo los correos. El primero es innombrable MX arroba gmail punto com y el segundo noticias arroba martinrodríguez hernández punto com. Estamos en contacto. Bueno, y nada más para rematar esto, comentarle que después de lo que ayer se vivió en esta manifestación en contra de Blanca Águila, muchos han dicho y para cuando el siete de mayo, eso es cierto, a la gobernadora del estado, a los miembros del congreso del estado, para cuando un seguimiento a Blanca Águila como a Edgar Tlapal en el siete de mayo y ojalá que esto que se ha denunciado no se quede solamente en retirarles las posiciones que entregaron de manera discrecional, no, que se vaya a una revisión y que esto llegue a la auditoría superior de la federación, lo que hizo Blanca Águila, lo que hizo Edgar Tlapal, le merece una revisión pormenorizada, pero no solamente en lo estatal, allá en la federación, en la auditoría superior de la federación, ojalá y esto llegue a ser consumado. Nos saludamos mañana en punto de las dieciocho horas, excelente tarde, son las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, seguimos en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!